Vamos Pará, yo tengo artrosis en la muñeca ¿Empezó tu sorda oportunidad? ¿Venimos a tu sorda? ¡Pure el RT! ¿Cuál es? No, no, no ¿Entonces ella tiene que tener otra oportunidad? Ah, sí, pero si faltan dos desafíos más ¡Va! ¡Pものado! Dale, sube fuerza Dale Dale, ya la canse para que ganes Ya la canse, para que ganes Está cansada ahora ¿Qué? La canse para que ganes